Número 1 2 rau 2 3 2 1 2 3 3 2 x 3 1 2 f 1 ¡Vamos yo bien! ¡En un plástico! ¡En unapons binamano! ¡Vamos yo bien! ¡En un campo denes aquí! ¡Ah! ¡Yo que mi aventizó! Esa es regardless de que las des客� ch Carolas de goma deakuert ¡Ponisos todo este es todo! ¡Vamos Andrésierz! ¡Ponisos el saludo deemetery! ¡Ponisos allí com veces!